Hoy nos quedamos en Piedra del Águila. Es una habitación muy linda. Muy linda. Es una hostería grande, porque ahora les vamos a mostrar todo el camino hasta allá. Es gigante. Es silboso, calentita. Calentita y una estufa de esas que me gustan a mí, que una la prende y está todo el día prendida. Ahora voy a salir y no voy a tener... Y acá tienen el baño. Normal nomás el baño, común. Y ahora les vamos a mostrar el patio. Acá, acá quedó ella. Estamos juntos con otras. De Brasil. Pero... Es grande, tiene estacionamiento echado ahí. Ahora les vamos a mostrar todo el camino que hacen, porque es como una manzana entera esto. Ahora vamos a hacer todo un camino hasta llegar hasta el desayuno. Hay muchas habitaciones acá. Sí. Miren lo grande que es. Y ahora van a ver acá adentro todo. Vamos a desayunar, porque el alojamiento incluye desayuno. Vamos a ver. ¡Gracias! Nos vamos de Piedra del Águila Son las 10 de la mañana Sigue el viento Espero que no sea como el de ayer Porque tal vez acá no se note Pero ahí adelante tenemos como 50 kilómetros de recta para hacer Y dice que ahí se pone salado Esperemos no arrancar la mañana sufriendo con el viento oeste Y bueno, arrancó otro día Los clásicos controles como hay en todos los pueblos de acá Y seguimos transitando por la provincia de Neuquén Impresionante como se ve la ruta A alejarse ¡Qué lo parió! Acá ves la inmensidad Si seremos pequeños Te sentís nada acá ¡Qué lo parió! ¡Qué grande esto! Se ve el río correr allá Me dijeron que hay como 3 o 4 hidroeléctricas acá en esta zona No sé si todas Pero dice que alimentan a la ciudad de Buenos Aires Mira esto que grande Seguimos por la ruta 237 La que veníamos ayer Rumbo a Neuquén Que le reina Que le reina ¡Suscríbete! 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 Bueno, estamos en Picún Lefún, ¿no, Richard? Picún Lefú, ¿no? Sí En principio no íbamos a quedar acá pero me parece que seguimos porque así avanzamos un poquito más con el tema que a esta hora no hay viento No nos vamos a a dejar estar porque ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Una pasadita por Picún Leufú Poblito muy chiquito Igual te digo que se agradece ver un poco de Civitización en el medio de la nada A 58 kilómetros tenemos El Chocón, Villa El Chocón Que hay una hidroeléctrica muy grande ahí Vamos a ver si podemos entrar a conocer Y seguramente sigamos camino Ahí hay un museo paleontológico Muy grande, es más cuando va llegando El Chocón si mal no recuerdo Hay unos carteles en la ruta de unos dinosaurios Unos carteles mordidos por dinosaurios Parece que en esta zona acá Bueno, se encontraron muchos restos fósiles Vamos a ver si podemos entrar A la derecha nuestra acá tenemos el río Oh El color Impresionante que tiene Oh Es un verde No sé Que lo valió Yo no sé por qué será que tiene ese color así Será por los minerales No sé Qué color hermoso Es un verde esmeralda Que es Bueno Ya me hace acordar A cuando estuvimos en la laguna de la niña encantada El verde ese Si vieron los videos anteriores Ese verde Oh Que lo valió Impresionante Acá parece que hubiera gente viviendo en este lugar Sí Hay gente viviendo acá No sé qué será esto acá ¿Será que ya llegamos? No Chocón medio ¿Ese era un barrio privado? Qué bárbaro Qué bárbaro Encaja en un cartel Como que lo mordieron Y te ponen A 14 kilómetros Seres muy voraces Qué bárbaro Me acordaba que había en estos carteles Como que los habían mordido Pero no me acordaba Que Lo que decían Seres muy voraces Quiero Acá tenemos otro cartel Cuidado dinosaurios Muy bueno O vine rápido O no sé Porque me pareció esta parte Estos 58 kilómetros Menos aburrida Que los otros que hicimos Vamos a bajar un poquito la velocidad Porque acá te encajan Que hay radar No sé si hay Pero no me voy a arriesgar No sé si esta casi era la única estación de servicio O adentro habrá otra Ah, miércoles Arrancó a soplar el viento otra vez No sé si No sé si hay hay muchísimo viento acá en el Chocón y allí está la villa, todo eso es de la Villa del Chocón el agua es color esmeralda, muy bonita y aquí está la Villa del Chocón Los instrumentos son, parece que fueron los utilizados por Rubén Carolini. Supongo que debe ser alguien que encontró uno de estos fósiles, de estos dinosaurios aquí, ¿no? Bueno, 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 bueno. En un principio pensé que podría ser algo hecho para mostrarlo, pero dice que aparentemente es un fósil de verdad, porque dice que fue encontrado a 25 kilómetros de acá, de Villa del Chocón, en el Cañadón de las Campanas. ¿Por qué no existía la cordillera de los Andes? Sin embargo, en algunos sectores, el viento formaba extensas dunas de arena. Bueno, dimos una recorridita por acá, por Villa del Chocón. Entramos al Museo Paleontológico, muy lindo. Y bueno, ahora seguimos rumbo para el lado de Neuquén. Sí, no sabemos dónde todavía. Así que bueno, vamos a ver qué hacen. Y bueno, vamos a ver qué hacen. Ah, para allá esto traicó. Esa agarramos cuando fuimos la primera vez. Para allá antes no te agarramos otros. Pero ya empezamos a mano. Claro, no te agarramos los otros. Estaba sin terminar esto. Claro. Y tú traicó. ¿Tú salís para atrás? Sí. No, 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 no. Bueno, estamos llegando a Cerillosa. Son unos kilómetros antes de llegar a la ciudad de Neuquén. Ya veo que vamos a agarrar muchos semáforos acá. Desde que paramos a echar combustible, venimos por una autopista. Y bueno, seguimos por esta. Creo que después agarramos la 22 o esta es la 22. No sé, no estoy seguro. Bueno, esto es Plotier. Creo que vamos a agarrar la circunvalación para no entrar a Neuquén. Es la ruta 22, esta que venimos. Vamos a ver. Por la 22. Nos vamos. Bueno, estamos circulando por Plotier. Mucho semáforo. Allí a la derecha hay una estrella. Cuando hay una estrella marcada en la carretera o al costado de la carretera, quiere decir que ahí murió un motociclista. Nos vimos pasando la ciudad de Neuquén enorme. Hace como una hora que estamos cruzándose más fuerte. Pasamos Hipoletti. 212 kilómetros a Choel, Choel. Adri se reía porque una vez hicimos de Bariloche a Choel, de un saque. Lo hicimos en la cagua, en la Vulcan, lo hicimos de un saque. De Bariloche a Choel. No sé, dan como 600 kilómetros capaz. Ojo, son las 2 y media. Si tuviera que hacerlo, pero muchachos. Me queda rollo para rato todavía. Llegamos allí. Salimos de mañana y llegamos como a las 3 de la tarde, si mal no recuerdo. Nos estaban esperando, nos invitaron a un motoencuentro que había ese día. Llegamos justito. Fue un viaje que hicimos para acá, para este lado. La primera vez que hicimos la ruta de los Siete Lagos. 5 años hace Adrián. Dice que es más o menos que pasamos. Están haciendo una autopista. Por lo menos parece que en esta no va a haber semáforos. Yo calculo que quedan unos 27 kilómetros, 26 para llegar a Villa Regina. Ahí sería nuestro punto de destino por el día de hoy. Por lo menos arriba del amor. La verdad que está muy linda. Qué cantidad de viñedos. Desde varios kilómetros atrás vemos estos viñedos acá. A los costados del camino. Impresionante la cantidad. Acá hay más. La verdad es que estamos en Villa Regina. Es una ciudad no muy grande, pero tampoco es pequeña. Rodeada por unos cerros chatos.